WFM 96.9 MHz, Ciudad de México Un poco de calorías a nadie daña, esta fue la azúcar de Air Supply Every Woman in the World, WFM tiene vida El enlace directo con tu música WFM Estéreo No, I'll never get used to not living next door To Alice One, four, five 24 years is waiting for a chance To tell her how I feel and maybe get a second best Now I gotta get used to not living next door Galileo, Galileo Is this the original light? Night of the Opera Gente solitaria Ya no hay con WFM Estéreo Viene America We're rocking down Running in town Rock this town Esta es una de las rolas que más pide la gente aquí en Monster Productions todas las noches Es Rock this town en Rock en la Ciudad Todo el Rock WFM es tuyo Solo tienes que venir por el al 96.9 Jirai Active Les suena bien a Night of the 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 Rock Rock, 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 Rock Gracias por ver el video.